Sigue Hay una víctima todavía Son las 11.43 Y todavía no se equipan 11.43 11.43 Están parados, no se sientan No hay nadie preparado con nivel A Son paños de contaminación 11.44 Un grupo está con Para gente en el QR Y el traje está ahí ¿Puedes? 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 ¿Pueden? ¿Hacemos ru disto? No, no lo estamos creando Hacemos ru disto en la misma pantalla Hacemos ru disto ¿Pueden? ¿Cuáles son los derechos de la policía? ¿Cuáles son los derechos de la policía?